La referencia EW100G3 de Sennheiser tiene una aplicación bastante interesante que se llama Sync. Esto facilita mucho más la sincronización de frecuencias entre el emisor y el receptor. Vamos a echarle un vistazo. ¿Cómo se hace? Primero, debes tomar el receptor. Entras al menú, seleccionas una frecuencia cualquiera. Después de haberla seleccionado, vas a entrar de nuevo al menú y vas a navegar hasta encontrar la opción Sync. Ahora, vas a tomar el emisor. Vas a abrir el compartimiento de las pilas y vas a acercarlo al receptor. Una vez aparezca un chulo en el display del receptor, quiere decir que nuestro equipo está sincronizado. Una vez tengamos nuestro equipo sincronizado, vamos a proceder a conectar nuestro micrófono. Lo sacamos del estuche. Este micrófono cuenta con un conector de un octavo. Así que lo voy a conectar al emisor. Lo voy a enroscar cuidadosamente. Cuando lo vea asegurado, voy a proceder a seleccionar o setear su sensibilidad. Eso lo hago desde el menú Sensitivity. Entro allí con la tecla Z. Una vez allí, puedo manipular, aumentar o disminuir la sensibilidad del micrófono. Eso lo hago con la tecla hacia arriba o la tecla hacia abajo. Después de tener una ganancia o una sensibilidad óptima, puedo salir a la página principal. El display del emisor cuenta con un metro. Así que debes estar completamente seguro de que nunca llegue al pico. Si esto está pasando, debes reducir la sensibilidad del micrófono. Para así no tener una señal distorsionada en nuestra grabación. Ahora, vamos a pasar a seleccionar o setear el nivel de salida del receptor. Entramos al menú. Una vez allí, debemos buscar la opción AF-OUT. Aumentamos o disminuimos con las teclas hacia arriba o hacia abajo. Oprimimos la tecla Z y salimos a la página principal. El display del receptor cuenta con dos metros. Uno que se llama RF, que quiere decir el alcance que tiene con el emisor. Si el emisor se encuentra demasiado lejos, este metro va a empezar a bajar. Así que debes acercarte hacia el emisor. El otro metro hace referencia al nivel de entrada del micrófono. Así que también debes cerciorarte de que nunca llegue al pico para evitar una distorsión.